Música Al sureste de México encontramos el paraíso y uno de los lugares más glamorosos del Caribe. He llegado a un nuevo lugar para hacer un nuevo recorrido, estoy hablando de en Bella del Carmen, en Cancún, en Quintana Roo, pero específicamente he llegado al parque más tradicional del Caribe, que es Xcaret. Justo en el corazón de la viviera maya puedes encontrar de todo, desde restaurantes, tiendas y centros nocturnos. Pero nosotros elegimos el parque Xcaret. Música Un santuario natural que une al mar Caribe y la herencia maya junto con la fauna y la flora de la zona. En este lugar se puede hacer sencillamente de todo, desde visitar cementerios mayas muy pintorescos como estas imágenes, y ver sus ruinas, entrar al mariposario y dejarse cautivar por el mundo de las mariposas, o disfrutar de la gran cantidad de aves en su aviario, en especial el guacamayo. Que son muchos, están por todos lados, porque es el ave protegida del parque. Lo que sí puedes descubrir es sus ríos subterráneos. Realmente es un poco oscuro, tienen un paisaje sorprendente, largo, tenebroso, pero con momentos muy especiales que haces que tenga un contacto con la naturaleza. Y la verdad, encanta. Música Ah, por cierto, no se olviden de la comida y las margaritas, así que, órale, es espectacular. Música Señores, hemos llegado al final de nuestro programa, si por casualidad usted quiere repetir todo lo que hemos vivido nosotros hoy, recuerda que puede entrar a nuestro canal de YouTube, Una Vía a la Semana. Y ya lo saben, si va a venir para acá a Boca Chico, tenemos a Bocana Restaurant, y agradecerle al personal que estuvo con nosotros, a Daniel. A Luis Candelario, que nos ayudó muchísimo. A Alfredo, el capitán de la mañana. A otro Luis también, que nos atendió, así que muchísimas gracias por tanto cariño y por tanto buen trato. Así es, muy buena comida, muy buena gente, muy buen ambiente. Bocana está nítido. Señores, hasta la semana próxima. Mire, por ahí está como una mamajuana, no le vamos a entrar a esa mamajuana. Ey, ¿tú entras por intercambio? Ya, no hay mamajuana. No hay mamajuana, no hay mamajuana. No hay mamajuana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!